Voy a entrenar Pero como Bueno que tenía un papel aquí Y se lo metí para adentro Bueno Solo quería darles gracias por lo de El Selfie Que me lo pasé muy bien viéndolo De verdad muchísimas gracias Es que claro A lo mejor ahora hay gente aquí en Instagram Que no se ha enterado porque no tiene Twitter Obviamente Que básicamente que en Twitter hicieron Hicieron el hashtag Selfieforagonade Y me alegraron la mañana Es muy raro porque a veces incluso No sé yo Al menos conozco a la gente ya por Por la fotito que tienen Y es muy gracioso luego verlos con la cara de verdad Igual me pasa cuando los conozco en persona Y solo quería hacer este directo para darle las gracias Y basta de dramas por favor ¡Andrea! Diva Cariño ¿Cómo estás? ¡Ay, qué ilusión verte! Y igualmente Estoy muy bien Oye, por cierto Vengo a Tenerife en breve Te lo mando por esto Y nos vamos a cenar Vale Sí He visto lo de tu libro A lo mejor lo recibes pronto ¿Eso lo vamos a enviar? Claro ¡Qué guay! Hombre, ¿cómo no te lo voy a enviar? Pues yo te iba a preguntar ahora ¿Dónde lo podemos comprar? Y dedicado y todo Así que... ¿Dónde se puede comprar? En serio Ah, bueno, eso se puede comprar por todos lados Pero eso es lo de menos Oye Vengo a Tenerife Nos vamos a cenar Vale ¿Pero bien? ¿Antes de la gira? El 23 ¿Estarás ahí afuera? Estoy aquí justo Llego ese día Perfecto Pues el 23 por la noche Resérvate que nos vamos a cenar Te invito yo ¡Vamos! ¡Qué bien verte! Cariño Te quiero mucho Y yo Nos vemos pronto Ay, mi hija también te quiere ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? Y mi cactus También te quiere Qué serio Mucho Un coñazo Pero yo te contaré Te dejo Te dejo, cariño Te dejo con tus fans Un besito Un beso Chao Chao Es Andrea Que guay Que me voy a cenar con Andrea Y la familia Y la familia Si se quiere venir Y el perro que tiene Que es precioso ¡Me lo como! Bueno Que eso Que no Que no hagan dramas De lo que no vale la pena Chicos Que yo no lo hago Yo te digo Las cosas más de coña O más normales del mundo Solo que como no me lo oyen hablar Al escribirlo malinterpretan Pero bueno No pasa nada Y que son súper bonitos Y chiquititos Cada vez hablo con ustedes por Twitter Lo les respondo y digo Puede ser alguien adulto No por cómo hablan y tal Pero es que en realidad Son chiquititos Me están escribiendo por Por Whatsapp Agonei Te dejaste dormir de verdad No Vale Mis amigos no se enteran Que estoy haciendo un directo En vez de me llamarán Y se cortará la llamada Que la próxima semana Cojo rumbo ¿A dónde? A Madrid ¡Yas! Así que a ver si nos vemos por Madrid ¿No? Creo que igualmente voy a hacer algo Que pueden asistir Pero ya disare Que me hace mucha ilusión Volver a la carga Que tengo una energía Y una Y una Estoy renovado completamente Lo prometo Y con ganas de empezar a trabajar Empezar no Porque yo Bueno La última vez que hice un directo L Te dejaron de solo Lo sé Que la última vez que hice un directo Aquí en el piano cantando Me quedé dormido Aquí igual Vestido Tal cual Me desperté por la mañana Eran las ocho y algo Y Encendí el piano Porque se ha pasado solo Cuando llevo tiempo ¿Sí? Me desperté Diciendo Madre mía ¿Qué me pasó? Y seguí tocando Y compuse una canción Que me sale en el momento Ahí por la mañana No sé Y me gustó mucho Luego Estuve todo el día reventado Pero muy guay Y Pero tengo muchas Cuando digo trabajar Me refiero ya A salir de De la zona de confort ¿No? Y ponerme a grabar En grandes estudios Pequeños Pero Con grandes profesionales Que los grandes estudios Lo forman las grandes personas No La habitación Y eso Ah Una cosa Una cosa súper importante Que quiero decir Ana Guerra Vale Esto que nadie se lo toma mal Por favor Desde que salí de la academia Claro Al yo haberme ido Contra ella O como lo pinta La situación Mucha gente Cuando se acerca a mí Me dice Tendrías que haberte quedado tú No en la guerra Pero es que hay gente Que yo tampoco Comparto eso Porque al fin y al cabo Todos somos artistas Y ella es una súper artista Somos súper distintos Y ella ofrece algo Que yo no ofrezco Y yo ofrezco algo Que ella no ofrece Y es muy guay Que haya variedad de artistas Y lo que yo no puedo consentir Es que me digan O creen odio Hacia la otra persona Es decir Es lo que se decidió Y pasó Y ya está Señores Que no le metan No me metan mierda De Ana Guerra Porque ella se haya quedado No tiene culpa Y si yo me hubiese quedado ¿Qué? O cuando yo me quedé Contra Nerea Por ejemplo ¿Qué? Le van a decir a Nerea Le van a decir un mierda Por haberse quedado Los días Me estuvo llamando Todos los días Se estuvo preocupando por mí Y eso Es algo que yo siempre voy a recordar Y antes a A Javi Le envío un mensaje A Yadel Tampoco me interesa Lo que haya pasado En un pasado No Se me da igual Si yo Se malinterpretó aquí Lo de la peinita Y tal Y él la quiso defender Pues no entiendo Yo también lo haría Y el tío Se ha portado también Súper bien Ellos dos Yo estaba en Madrid Hace poco Y llamándome Vengan que te vamos A buscar el hotel Para que salgas Y tal Que se han portado Súper Súper bien Canarias unidas No el resto también Todos Todos mis compañeros Se han portado Súper bien Amaya Estaba súper pendiente De mí A pesar del lío Que tiene Alfred Aitana Raúl Miriam Miriam Gracias por favor Que hubo un momento De En los que yo estuve Por allá Que me salvó un poco Que me acogió en la casa Y lo necesitaba Y estoy eternamente Agradecido Con mis compañeros Que son fantásticos Y que tengo muchas ganas De 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 sacar cositas Que Me encantaría cantar Alguna canción De las que compuse Pero no No creo que pueda Ni que deba Poder si puedo Pero deber no Así que eso Y Nerea también Nerea también No los voy a nombrar todos Marina Talía Juan Antonio Mimi Nerea Todos se han portado De maravilla De verdad Por favor Saluda a mi hijo Manuel Manuel Un besito La de mis cafeína A ver A ver que pasa Ojalá Alberto es un super artista Que estoy viviendo Que está haciendo cositas Es muy guay Es muy guay Y Rosana De verdad La conocí En los premios cadenadial Y desde ese día Ya la amaba Pero es que ese día Me enamoré mucho más de ella Y se ha portado también Es que de verdad El que es artista Es artista Y se nota El corazón que tienen los artistas A veces A veces no siempre Es fantástico Luego están las personas Que panden ¡Traca! ¿Ves? Si esto lo digo en Twitter Ya me machacan Ganas de retomar Una gira ¡Hombre! ¿Cómo te lo diría? Que tengo unas ganas De cantar Así que nada Chicos Algo más tenía que decir Pero no me acuerdo Y Y si no recuerdo Pues nada No me acuerdo Que me voy a decir Deporte Que ya voy tarde Mira Deje que cinco minutos Llevo más ¿Cómo no? ¿Que nos vemos En los conciertos O que hace? Claro hijo Twitter Es el lugar del drago Por excelencia Si la verdad Que sí ¿Qué pasa por Twitter? No pero No me voy a ¿Qué hago así? Cada vez Yo soy gilipollas también Muy idiota Que digo Que hago las cosas A veces con Con buen rollo Y guay Que Y que a veces Nos olvidamos De que Los artistas También tenemos opinión Y somos personas Normales Y yo tengo La paciencia Del copón De hecho Grabé un vídeo antes Y no lo publiqué Porque digo Se va a liar Por si acaso Pero Entré a mi casa Me vieron entrar Y me quería dormir En cinco minutitos Antes de ir al gimnasio Pero Me tocaron la puerta Cuatro veces Cada diez minutos Me tocaban la puerta Y era como Que es muy guay Que la gente me quiera Pero que quiero dormir Y que me toquen la puerta Y creo Yo no voy a decir Que no Y me duele Eso de quedarme en casa Sabiendo que hay gente fuera Y que No sé Es como cuando Estoy en el hotel Y veo que hay gente Fuera ¿A quién se le ocurre Enseñar a su casa? Que no enseñe mi casa Chico Que me vieron entrar ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Voy así por la vida? O dices Enseñarla aquí Pues mira Qué problema Vivo en un piso No tengo problemas de No tengo problemas de ego Tampoco Vivo en un piso En Tenerife Y ya está Y ya está No tengo más nada que decir Me quedé de gusto Y sí Tengo fanches en ATG Me voy a A bajar esta Barriga Que hoy la llene demasiado Los quiero mucho Chao Y a ver si hicimos otro Gracias por ver si Gracias.